Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más, soy Montytoni, bienvenidos a Los Rascas, bienvenidos a Los Rascas Diarios, hoy tenemos el 7 y media y el sueldo de tu vida. Este, os lo voy a decir porque yo sé que incluido yo lo digo mal, no es 7 y medio, es 7 y media. Tímido en A, parece una tontería, pero lo quería decir porque yo siempre oigo a un montón de personas decir 7 y medio, yo también lo digo, porque me equivoco, yo también lo digo. Y no es 7 y medio, es 7 y media, pero bueno, solo quería deciros, hoy tenemos estos 3 rasquitas, perdón, perdonadme, hoy como iba diciendo tenemos estos 3 rasquitas. Así que nada, 4 libritos que no hemos gastado, a ver si lo recuperamos, aunque sea por aquí o sea por los vídeos, aunque con lo último que paga YouTube me parece a mí que esto lo veo muy 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 difícil. Así que nada, venga, un 4 y un 3, 4, 5, 6, 7, tengo que superar un 7, o sea sería un 7 y medio, que sería el doble. Pero me parece a mí que en este no hemos conseguido nada, recordad que si aquí hay 7 y medio, si aquí hay un euro, pues serían dos, que es el doble. Pues miren, en este caso un euro. Bueno, tampoco nos ha perdido mucho, un euro, bueno. Vamos a seguir con el siguiente. Tengo que deciros de que próximamente, aparte que los rascas, perdón, en la descripción, estaba hablando de los rascas y cambié de tema. En la descripción encontraréis todos mis canales, espero os suscribáis por favor, así me ayudáis un poquito. Y sobre el tema de los rascas, va dentro de un tiempo, aparte de ya poder conseguir los 5.000 suscriptores con los 200 euros en rascas, también voy a sacar, lo que pasa es que no sé en qué fecha, porque tengo que buscar una fecha ideal, porque como ya sabéis en Navidad están los estrellas de Navidad, después está el especial de Navidad, el especial de Reyes, etc, etc, etc. Pues tengo que buscar un día, madre mía, 3, 4 y ahora hay aquí 4, 3, vaya, lo he puesto, está justo al revés. Esperemos que aquí sí tenga más premio, o tenga premio, con un euro me vale. Voy a sacar uno que voy a llamar la semana de oro, pero no sé cuándo va a salir, yo os lo aviso ya, ya seguramente lo habéis visto en la pestaña de Comunidad, que próximamente vendrá, así que ya veremos. Vale, 5, 6 y por aquí me va a salir medio, ah, sí, medio, 4, 5, 6, 7, 6 y medio, nada, por medio hemos perdido 2 euros. Ahí están hoy, escasitos también los premios, aunque no me toque, un euro, dos euros, no sé, a ver si el sueldo ahora da el sueldazo. Que también podría decir el sueldazo de tu vida, no sé, pero bueno. Muy bien, ganamos 2.000 euros a mí durante 15 años, ojalá, y me veréis muchísimo por aquí, os lo aseguro, 7, 2 y 13. 8, con 1.000 euros, 3, con 5 euros, que no hemos ganado nada, 9, 7, vale, el 7 tiene 2 euritos, bien, 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 bien. Hombre, podría haber sido más, pero bueno, al menos sé que este rascar no lo voy a perder. 4, 14, iba a decir a 4, pero no, 14 y 10. Vale, así que solo he tenido este con 2 euritos, que tenemos el 7, como ya veis, tenemos 7, 3 y 2, y tenemos 8, 3, 9, 7, que es el ganador, 6, 12, 14 y 10. Así que nada amigos y amigas, gracias por verme, y adiós.